Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí les habla su amigo After y no digo video de Wild Rift porque vamos a hablar un poquito en general de Riot y es que le han pegado una tremenda funada, literal, o sea todo el mundo está criticando a Riot en este momento y para ponernos un poquito de contexto creo que es algo que realmente nos abarca un poco a todos un poquito el comportamiento de la empresa con ciertos puntos que para mí son muy polémicos por supuesto que sí, que afectan realmente a lo que sería el jugador y bueno, lo que pasó en esta semana es que Riot decidió meter por primera vez el sistema gacha pero en LOL de PC, en Wild Rift de hecho creo que todos estamos acostumbrados y nos quedamos un poquito como que primera vez, un poquito como el meme pero bueno, aunque nosotros estamos acostumbrados, es cierto que en Wild Rift al principio no era así ojo, hay que tener también esa consideración, pero bueno, para no irme del tema lo cierto es que metieron por primera vez el gacha y realmente es un gacha abusivo o sea, es una locura por un croma de un skin que es un recolor realmente obviamente van a cobrar 22.000 RP para poder sacarlo o sea, tienes unos cofrecitos y en los cofrecitos tienes solamente 1% de probabilidad de poder sacarlo y bueno, si no te sale obviamente tendrías que abrir 30 cajas para que te salga en realidad y ahí sí te van a dar el croma, ¿no? en contexto sería un poquito eso y bueno, son 22.000 RPs que digamos al cambio, pues sé que los Wicross y los RPs son diferentes pero bueno, para que tengan una idea son como 200 dólares por un croma de un skin no es un skin que tú digas así, no, sabes, es un skin de artesanía gestech o es algo, una prestigio o es algo así, no es un croma, es un croma de un skin básicamente lo que van a hacer con la skin legendaria de Jin así que bueno, obviamente la comunidad saltó por los aires y empezaron a decirle todo a Riot y tremenda funada le han pegado y bueno, creo que este tema, por lo menos a los de Wild Trif está un poquito más acostumbrado al tema del gacha, lamentablemente porque tampoco es que sea bueno que estemos acostumbrados pero nos llegó en su momento, ¿no? yo creo que Riot no va a cambiar esto por más que la gente se queje y aquí sí quiero hablar del problema o sea, en este video realmente quiero hablar del problema ¿por qué sucede esto? y no, ¿y por qué, no? porque en realidad, para mí esto es un tema de Tencent yo creo que tengo, para mí, mi análisis realmente es que es un tema de Tencent para el que no lo sepa Tencent es una empresa que, bueno, tiene la mayoría de las acciones de Riot obviamente es una empresa china que controla un montón de videojuegos y es cierto que en China, pues el gacha es algo muy común no es algo que esté mal visto, ni sea malo, ni nada es un sistema que, bueno, ya realmente funciona bastante bien a los chinos les encanta eso, ¿no? y en Asia como que están muy acostumbrados a ese tipo de monetización y a ese tipo de sacar las cosas obviamente en Occidente no estamos nada acostumbrados y bueno, creo que tiene que ir un poco más por ahí de hecho Wild Rift no tenía gachas hasta que llegó, obviamente, Wild Rift a China y los chinos empezaron a sacar cosas y les metieron la artesanía G este chavillo primero y empezaron a meterle gachas a ellos por otras cosas y al final, pues obviamente si a una región le das algo de una forma si se la regalas a los otros o se la das de una forma diferente pues lo lógico va a ser que ellos también se quejen, ¿no? y teniendo en cuenta que el mercado más importante a nivel monetario es el chino porque la diferencia que... ¿cómo se dice? la diferencia de dinero que ellos producen o que dan al juego es una locura es abismal al resto del mundo pues obviamente es un mercado que hay que cuidar entonces creo que ahí creo que vamos a decir un poco los chinos dañaron todo es la verdad, dañaron todo porque nos estamos acostumbrados a nosotros a eso y si se lo hicieran diferente a nosotros pues lamentablemente la cosa... a un lado se va a quejar, ¿no? en este caso nos tengo quejamos a nosotros y quizás es la parte menos perjudicial a nivel monetario para la empresa, ¿no? que se quejen los que menos plata producen lamentablemente es así, ¿eh? o sea, estamos... estoy hablando crudamente porque así se manejan las empresas de forma cruda, ¿no? y es un poco lo que sucede entonces, bueno como en Wild Rift pasa lo mismo ahora en LoL está pasando lo mismo, ¿no? o sea, si tú quieres realmente algo prestigioso o una skin que pocos pueden tener y quieres sacar algo realmente bueno te van a meter un gacha o sea, sí o sí te van a meter un gacha y cuidado con otras skins futuros mira que de hecho estuve pensando lo siguiente a LoL de PC quería exportar las skins de Saiya y Rakan Redimidos cuidado que esas dos skins se las pueden pegar como gacha a LoL de PC ahora que el sistema está recién llegando y que no va a cambiar, ¿eh? por más que la gente se queje la comunidad se queje le haga un boicot a lo mejor no compren las cajas eso no importa o sea, en algún punto en algún punto a los mains obviamente van a querer comprar ciertas cosas y está bien como digo, ¿no? o sea, está bien el sentido de que si tú tienes dinero y quieres comprarte lo que tú quieras está genial yo creo que si igual es exagerado 200 dólares por un croma eso sí eso me parece más que todo un robo más que el tema gacha y como digo como siempre digo yo, ¿no? eso no te afecta en nada de los juegos si tú quieres, lo quieres bien si no lo quieres, no pasa nada pero 200 dólares por un croma o sea, ni en Wallriff se atrevieron a tanto o sea, es una exageración y es un poco pues lo que está sucediendo entonces como digo es algo que para mí pues viene de China y Tencent un poco pues inculca eso a los jugadores y obviamente si el occidente quiere hacer las mismas cosas los mismos eventos meter las mismas skins y sacar todo exactamente igual que los chinos que obviamente le dan un montón de cosas y sacan mucho contenido ya pues al final pues es lo que toca, ¿no? y por si ustedes no lo saben por si ustedes no lo saben Riot tiene control es cierto o sea, ellos operan lo que vemos como una empresa independiente por más que Tencent tenga obviamente digamos o comprado mayormente toda la empresa, ¿no? pero Tencent sí maneja la cosa Riot en China, ¿eh? o sea, por eso es que digo que ahí es donde está el problema en realidad o sea, Tencent maneja todo China, ¿eh? o sea, ahí donde está el negocio ellos manejan obviamente lo suyo ellos saben cómo manejar su comunidad y sus cosas pero ellos son los que manejan ahí Riot manejará el resto del mundo y todo lo demás pero Tencent sí tiene su propia cosa por eso es que hay bastante diferencia por lo menos en Wild Rift en contenido en cosas que publican en cinemáticas en cosas porque todo eso lo hace Tencent ahí le llevan una diferencia muchas cosas a Riot también poco se habla pero bueno ellos obviamente se esfuerzan el triple porque ahí es donde está el dinero como digo y eso se trata así que bueno chicos ¿qué opinan ustedes de esta polémica? ¿qué opinan ustedes de los gachas? en realidad sería interesante saber qué opinan la comunidad a ver cómo lo ven ustedes si creen que pues es algo malo si es algo que no afecta el juego si es algo que es una exageración en este caso como digo para mí es exagerado pero en general creo que es algo que estamos viendo pues casi todos los días se está acumulando y sobre todo una empresa como Riot que no se veía años atrás este tipo de cosas y en la realidad ha cambiado algo y la pregunta sería ¿por qué? ¿no? ¿por qué ha cambiado algo? ¿qué opinan ustedes? así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video como siempre aquí les hablo SumiWaft nos vemos en la próxima y hasta luego